¡Qué placer tener en casa a los Fórmula Quinta, Paco! Gracias por estar aquí. Nuestro por estar aquí en exclusiva total. Gracias por hacer este primer programa. Gracias, muchísimas gracias. ¿Hay concierto? Cuéntame. Pues mira, el concierto será el viernes, el día 26, a las 8 de la tarde, en el Filmor. Cerramos una especie de círculo. La primera actuación que hicimos aquí en el primer concierto... ¡Guau! ¿Para qué vamos a decir? Hace unos cuantos... Pero llevas muchos años viniendo a Miami. Sí, yo creo que hará como 14 o 15 años que el primer concierto lo dimos en el Jackie Gleason. ¿Ah, sí? Luego estuvimos siempre viniendo al Dade County Auditorium, pero el concierto del día 26 será otra vez en el Filmor, en el antiguo Jackie Gleason, y la verdad es que estamos deseando ya. Siempre es una oportunidad única para nuestro público. Además, aquí los aman, ustedes lo saben. Yo he estado en sus conciertos, la gente llora, la gente recuerda, la gente... Paco, te quieren mucho los cubanos, ustedes los quieren mucho los cubanos. Es cierto, no sé qué es lo que hemos hecho, pero de verdad que cada vez que venimos aquí es tal la sensación de cariño que recibimos que verdaderamente es que nos quedaríamos aquí a vivir. ¿Alguna cubana en tu vida, Paco? Ah, puf, muchas. Bien, 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 la invitación ya está hecha. Hoy es el 26, usted tiene que venir y, por supuesto, hoy están sonando por primera vez después de tres años en televisión. Y te lo agradezco, de verdad. Por Dios, a ti, sabes que soy un enorme admirador tuyo. Y yo de ustedes. Hoy está, por supuesto, Fórmula 5 en el Happy Hour. Yo me voy de volada, te dejo con las niñas, me voy cambiando y voy a un consejo. Mejor compañero... Me paso un consejo, bueno, bueno. Aquí voy, a los Migos Uki.